Buscábamos un árbol enigmático para esta Navidad. Lo más que encontramos fue el árbol del chicle. Pero más enigmático de esta Navidad puede ser si ustedes regalan rock and roll. El disco de Milagro ya está a la venta. Profesional Alterna te lo recomienda y te lo sugiere. Te agradece todo el apoyo durante todo el año. Y una feliz Navidad. Y el disco de Milagro es el mejor regalo en esta Navidad. ¿Dónde está disponible? En Mix-ups y en Gandhi. Gracias y feliz año 2011.